Llévate todo, llévatelo todo Pues bien, llevaste todo lo mío Ya ves yo sin ti no soy nada Contigo se fueron mis ojos Contigo se fueron mis labios Ya nunca usaré tus brazos Mis ojos lloran, tu adiós ¿Cómo podré vivir sin ti? Si me has robado el amor Pues bien, que te aproveches de todo Tengo que vivir de todos modos Voy a procurar cuanto antes olvidarte Aunque me sea muy duro dejarte Y si piensas volver alguna vez No te olvides, te lo llevaste todo Trae contigo lo que me pertenece Y no esperes milagros No los mereces No, no, no Pues bien, te llevaste todo lo mío Y ahora comienzo a ser alguien nuevo Tengo de nuevo mis labios Mis ojos ven todo nuevo Tengo de nuevo mis labios Mis ojos ven todo nuevo Mis ojos ven todo nuevo Mis ojos ven todo nuevo Tengo de nuevo mis labios ¡Qué nombreux! Te……